Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, domingo, dominguete, termina el fin de semana y esta semana que entra es bastante importante para ver el camino que puede coger Bitcoin. Vamos a ver ahora una serie de puntos en los que si los sobrepasamos podemos ir a algo más pero, pero, yo no creo que vayamos a pasarlos y podemos ir a algo menos. Bien, pero bueno, vamos a ver también, os voy a enseñar os voy a explicar, que os lo explico ya mismo una estafa y mañana vais a ver otra que vais a flipar, os vais a flipar os va a gustar pero quiero que estéis avisados porque os llaman por teléfono una serie de cosas que pasan unas webs que os hacen visitar unas webs que parece, vale, yo muchas veces os he dicho llaman por teléfono y a veces lo grabo y tal esta vez la he grabado, he grabado la conversación para que veáis lo que dicen donde te envían, sobre todo porque es que cuidado, no está mal hecho no está mal hecho, es tremendo es tremendo, vale entonces, de verdad ¿por qué hago esto? porque hay mucha gente nueva, hay mucha gente incauta hace poco han robado bastante gente y ahora en estos momentos está la estafa de los wallets de solo lectura y ¿qué hacen? a la gente le dicen que van a invertir en tal sitio y que lo van a controlar que no se preocupe entonces, claro ¿qué hace? con una cantidad muy pequeñita les meten un dinero en un wallet cuando se lo mandan es un wallet y le dan las instrucciones a la gente para que genere un wallet de solo lectura en su móvil ¿vale? entonces, ¿qué pasa? que la gente ve su dinero dice, venga pues voy a mandar más envían más para invertir un poquito más en condiciones y ya se dan cuenta y dicen ostras es que tengo una wallet desde la cual yo no puedo transferir solamente puedo ver ¿y cómo puedo controlar esto? y ya les llaman y le dicen oye es que quiero mover esto de aquí a aquí ¿y qué les dicen? hay que para desbloquear esa wallet hay que pagar la aplicación y el software y es tanto más ostras ostras en ese momento es cuando la gente algunas algunos se dan cuenta en ese momento de que han caído en una posible estafa y empiezan a pedir ayuda por todos lados a mí me han llegado cientos cientos ya hace unos unas semanas lo estuve viendo es periodo de navidad y me han llegado cientos de personas pidiendo socorro pero claro es que no puedes hacer nada ya sabéis que si tienes una wallet solo lectura está bien para los cacos porque claro tú la llevas en el móvil tú puedes controlar lo que entra, lo que sale lo que has ganado lo que no has ganado pero no te lo si te roban el móvil tampoco te van a quitar nada ni absolutamente nada entonces claro como medida de seguridad para nosotros está bien pero claro como medida para engañar a otros que piensan que no saben y que piensan que están accediendo a su dinero pero hasta que van a mover ese dinero y se dan cuenta de que no pueden ¿vale? ojo ahora la de mañana es para más avanzados es decir la gente que ya está viendo trading o inclusive gente que no ha invertido nunca pero bueno que empieza a invertir y le llaman por teléfono mañana os lo presento mañana vais a ver la conversación os voy a poner los dos websites para que veáis los hijos de su puta madre que son los hijos de su madre que son un pueblo decía Edmund Burke en el siglo XVIII a mediados del XVIII del siglo XVIII el pueblo no renuncia nunca a sus libertades sino bajo el engaño de una ilusión hostia esto es el siglo XVIII y pensamos que ahora estamos avanzados pero en el siglo XVIII pasaba exactamente lo mismo que está pasando ahora hostias y cuidado que decimos no es que en esa época eran no tenían conocimiento había bueno pues mucho analfabetismo y ahora ¿qué hay? mucha gente que cree que no es analfabeta eso es lo que hay en fin vamos a ver cómo está el mercado que está bien vamos a ver esos puntos de posible ruptura de bitcoin y si no dónde nos podemos ir así que comenzamos si me deja esto dale dale bueno en primer lugar ya sabéis que ya publicamos el vídeo del otro día si no lo he visto esta mañana se publicó a las 12 el vídeo en el cual hicimos la presentación del nuevo plan formativo en el que hubo alumnos hubo clientes que ya son alumnos es lo que hay entonces bueno si todavía todavía hay nueve plazas disponibles no hay siete si no me equivoco hay siete esto está a ver vamos a actualizarlo que no quiero mentir ah no hay seis mira queda menos ya lo siento sorry vale importante vale importante para todos preguntar por el bonus que lo pongo aquí no olvides preguntar por el bonus pollo sin cabeza vale preguntar por el bonus pollo sin cabeza porque ese bonus como su propio nombre indica es para los pollos sin cabeza y te va a poner en el camino que buscas y también te digo que no vas a encontrar nada nada en todo el mercado ni parecido eso es seguro eso es lo que sí te voy a garantizar bien dicho esto vamos a por aquí Prime XBT ¿por qué Prime XBT? pues porque me mola la plataforma básicamente por cierto cuando haces tu primer ingreso y esas cosas tienes un 7% un 7% 7% en el primero vale si quieres entrar y llevártelo me parece que te vas a llevar eso ya sabes pero es para rodear rodear solicita tus bonus del 7% porque oye no está mal hasta el 7% o el 7% vale vale aquí debajo tenéis el link de las dos cosas tanto de la escuela como de Prime XBT a mí me está molando y alguien pregunta vale si yo estoy en una plataforma me da igual que sea Prime XBT como cualquier otra como narices voy poniendo objetivos vale si tengo por ejemplo esta entrada de 0.10 que la hice que además la hice ayer no antes de ayer antes de ayer la hice y ha subido no lo he vendido porque quería hacer este ejemplo y bueno me cago en 10 pero bueno no pasa nada en total son 0.10 bitcoins tampoco es para tanto si yo quiero poner objetivos parciales vale takes profit parciales ¿cómo lo hago? pues es muy muy sencillo yo aquí tengo 0.010 vale pues entonces me vengo aquí a hacer una orden límite de 0.002 por ejemplo porque quiero poner no venga yo voy a hacerlo tal cual yo lo haría vale 0.3 vale yo sabéis que soy de tercios y no y no de cerveza y ahora diría vale ¿dónde quiero poner mi primer objetivo? mira mi primer objetivo lo que voy a poner en este máximo de aquí en 42.667 pues venga pues vengo aquí pongo 42.667 y me vengo a darle a vender pongo la orden coloca la orden de venda te da todos los datos coloco mi orden de venta plan ya tenemos aquí 0.003 es decir un tercio de la orden aproximadamente se va a ejecutar en ese precio vale ¿dónde pongo mi siguiente? pues bueno en este máximo que hay aquí vale en 43.562 pues venga 43.562 y en este caso pondría 0.004 vale para que se me quede en 0.003 para la última y le digo colocar orden de venta tacatás plom ya tengo ahí mi orden de venta ya tengo un parcial y dos parciales ahora mi objetivo número 3 ¿dónde lo pondría? pues bien ¿veis estos son los que hay aquí? esto aquí que pincho que pincho que pincho bueno pues venga 44.840 pues 44.839 que el 840 no me gusta es un número redondo y le digo 0.03 tacatás orden de venta ya está tan sencillo como eso 0.304 0.703 0.10 vale sencillo 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 ahora vamos a suponer que esto ha caído compra estas dos rebota y empieza a vender por aquí bueno ante esa tesitura yo quería cambiar editar las órdenes vale y te vienes aquí a órdenes y puedes entrar en cada orden vale y editarla cambias la orden una vez que por ejemplo digo 44.839 no 38 le doy a modificar la orden y me la modifica ya me la ha cambiado aquí veis esta orden que estaba en 39 la hemos puesto en 38 tan sencillo tan sencillo como eso o digo yo soy muy maníaco y hay mucha gente que es maníaca o maníaca no maniática vale y quiere vender aquí quiere vender aquí y que estas dos tengan la misma distancia pues yo pincho y arrastro ahí Raca Pedro aquí ya está tan sencillo como eso ya la he modificado no he tenido ni que editarla así que como ha sido la casualidad que lo haya dejado ahí 44.466 con 7 pues ahí se va a quedar vale esta entradita que ya está comprada si se vende por ahí bien que baja y compra eso que baja y nos vamos al infierno pues nos vamos al infierno que marda que marda vale venga esto por aquí de momento gano un dólar con 16 ok bien vamos al mercado vamos al mercado por aquí ah por cierto ostras se me olvidaba algo importante este termina esta noche vale esta noche el curso de análisis de la a ver los de no chats que nos dieron la posibilidad de alargarlo una semana más la oferta que tenían porque estaban cambiando los precios pero es que hoy a las 12 de la noche y si no me lo ha confirmado Alex a ver os lo digo porque es que hay gente hay gente que que me ha dicho oye la 12 de hora del pacífico en latinoamérica o la 12 hora de españa y se lo he preguntado y me ha respondido a ver si me carga esto si si hay algunos que lo quieren pillar puedo hacerlo mañana a lo mejor vale para los que estáis en latinoamérica vale ha dicho lo iba a quitar a las 12 Alex ya sabéis que es 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 a ver el programador le gustan los números mucho entonces a esta hora ya le estamos tocando los cojones nosotros entonces bueno que me dice eso que por la mañana lo va a hacer por la mañana le voy a poner ok lo estoy diciendo en el vídeo así ya bueno que sepáis que bueno a lo largo de esta noche mañana por la mañana lo voy a cambiar para que los que estáis en latinoamérica pues venga a espabilar cuando veáis el vídeo espabilar porque es que luego no vengáis es que es que vale el doble componga vale en fin y vais a poder tener pues acceso a los vale a saignas esto es la leche es muy bueno porque de un vistazo ves como está el mercado está bastante cercano a rojo y luego bueno pues tenéis alguna de las métricas que hemos estado viendo estos días que bueno están están chachipirul y Juan Pelotilla y me encanta me encanta bien pues ahí lo tenéis vale yo os lo digo porque luego no me digáis ay es que yo no he podido pues ya lo siento chicos vale bitcoin vamos a ir a por esos puntos de momento veis que hemos tocado la parte superior del dp2 o casualidad o vida mía vale y bueno hemos vuelto atrás que pasa que los futuros del cme cerraron donde 42.390 nos está diciendo aquí bueno es decir en la zona justo un poquito debajo de donde hemos tocado vale entonces lo que son la parte de abajo de estos cierres aquí tenemos los 42.393 vale más o menos casi casi en los cierres vale de arriba las mechas se fueron un poquito más arriba hay que esperar a ver cómo abre y con qué ganas abren no ha estado mal no ha estado mal el viernes vale en lo que han sido los ETFs vale eso puede mover un poquito el mercado yo no pienso que vaya a mover en demasía el precio pero si el volumen y si la consolidación de zonas vale hacer bitcoin fuerte el el efecto ETF es más lento de lo que la gente piensa a mí me importa y de momento para este ciclo me interesa bastante más el efecto halving el que ha movido a bitcoin siempre ya lo dije hace unos vídeos que bitcoin es bitcoin sin o con ETF y va a moverse donde se tenga que mover con o sin ETF da igual evidentemente el ETF ¿qué hace? hacerlo más sólido hacerlo que mucha gente que decía esto que es de bitcoin de no sé qué a decir vale ahora sí puedo comprar bitcoin por eso creo que va a mover el volumen cuando llegue el momento de escasez evidentemente va a mover el precio pero no lo va a mover el ETF el ETF hace que bueno digamos que hace a bitcoin más legal y eso ya es mucho decir eso hace cuatro años cinco años seis años siete años hostias lo hubiera mordado entonces ¿va a tener un efecto positivo? por supuesto que sí pero no es decisivo no es lo que hace que bitcoin vaya donde vaya bitcoin es lo que es con o sin eso ¿vale? bien esto quiero que quede claro porque hay gente que yo creo que todavía no se entera o que piensa que que aquí decimos otras cosas que no sé pero bueno claro normalmente alguien que nos sigue el canal que ve un vídeo de vez en cuando no se entera ni la temporalidad en la que trabajamos ni lo que estamos viendo aparte que bueno ya hemos dicho que hay mucha gente que cree que no es analfabeta es un problema que tenemos en fin ahora mismo bitcoin ¿qué necesita? ¿qué puede cambiar el momento en el que estamos? primero que pasemos esta zona ¿vale? si esta zona de 43 43.100 la rompemos sería algo alcista sería un movimiento relativamente alcista ahora ¿qué tendría que hacer bitcoin para a mí convencerme de que este movimiento es bueno? ir a por el máximo anterior y pasarlo mientras no haga eso y aunque aunque pasase esta zona si no la consolida la tiene que consolidar no esto puede hacer que entremos en una zona lateral fijaros y lo vemos en 4 horas porque se ve bastante bien vamos a ver si tengo por aquí este para dibujar lo limpio tenemos esta zona de la parte superior y tenemos esta zona ¿vale? ya sabéis como dibujo bueno lo he dicho muchas veces ¿no? como dibujo yo los canales cuando llega al sumáximo hace el mínimo y a partir de aquí a trabajar nos salimos por arriba y nos hemos salido por abajo pero tenemos la posibilidad de seguir dibujando y esto es una posibilidad ¿vale? de seguir dibujando este canal ¿vale? durante más tiempo ¿sí? yo creo que lo vamos a perder y que vamos a ir abajo aunque haya una intentona de ir a la parte superior ¿vale? yo creo que vamos a ir abajo tampoco creo que duréis mucho ya sabéis que yo pues soy el partidario de la zona entre los 35 y los 37 creo que es una zona muy adecuada de hecho aquí lo tenemos ¿vale? trabajando en la zona entre la parte inferior del TP1 41.290 y la parte superior del TP2 y la parte superior del TP1 35.951 todo esto es nuestra zona de trabajo de momento mientras no cambie eso sigue igual las cosas no han cambiado de hecho ya hemos trabajado en esa zona o sea que me hubiera gustado más abajo muy claro pero las cosas no son inmediatas ¿vale? tener paciencia es que muchas veces de un día para otro fijaros cuánta gente aquí y ya nos vamos a to the moon y ya veis 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 habíais dicho que íbamos a bajar y de repente haces todo rush y cuando llegas aquí no te dicen tenía razón sin embargo llegas aquí veis 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 habíais dicho que tal los llorones los protestones los que nunca ganan una mierda entonces no hagáis caso tampoco a esas voces ¿vale? no tienen sentido ninguno entonces lo importante es que si algo o este movimiento rompe y consolida por encima ¿qué vas a hacer? esa es mi pregunta y esa es la pregunta que tú tenías que tener resuelta y si no la tienes resuelta es porque no sabes lo que estás haciendo si no sabes lo que estás haciendo es un peligro para tu bolsillo y para el de tu familia evidentemente ahora bien fijaros RSI toque 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 volverá a intentar pasarlo romperá o volverá a intentar pasarlo y caerá o ni siquiera volverá a intentar pasarlo y se va a venir por debajo del 50 no lo sé vamos a verlo y nos vamos a adaptar a lo que el mercado diga es la ventaja del trading mediante análisis gráfico y técnico si lo haces por fundamentales no te da tiempo esto es una realidad por si no lo sabías porque la gente dice no los fundamentales los fundamentales no son las noticias en cripto los fundamentales una parte son las noticias la otra conlleva el estudio de cada proyecto en qué momento está y mil cosas más en el caso de una empresa la economía completa de su empresa los contratos que lleva etcétera 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 así que el que va de listo los fundamentales son las noticias que va las noticias te engañan por si no lo sabías a lo mejor también lo tienes que aprender bien dicho esto tenemos bitcoin que por la parte superior puede hacer eso ahora por la parte inferior porque lo hemos medido yo creo que sí que vinimos aquí al máximo y dijimos de este impulso del máximo al mínimo ¿dónde está un objetivo? pues ahí lo tenemos parte superior del TP1 ahora bien si lo hacemos desde el máximo que ha hecho al mínimo ¿vale? que tenemos aquí en todo este canal ¿vale? en todo este movimiento aquí tenemos el mínimo y aquí tenemos el máximo este es posterior ¿vale? lo cual no lo contamos pues nos coincide ¿vale? y dijimos que nos coincide nos solapa el TP1 ascendente con el TP1 descendente es una zona cojonuda ¿vale? para mí sigue siendo perfectamente válida bien ahora bitcoin en el más largo espacio de tiempo vamos a quitar esto ¿vale? porque es una posibilidad ¿vale? tener claro que esto que acabamos de dibujar aquí es una posibilidad ¿vale? ahora bitcoin en el largo plazo fijaros dónde estamos quedan para el halving tres meses ¿sí? algo menos dos meses y medio vale aquí tuvimos el halving nosotros en el ciclo anterior eso quiere decir que tres meses y medio antes del 20 de mayo que fue estamos hablando de eh irnos más o menos aquí ¿sí? en este punto ¿qué distancia había al máximo? bueno pues este es máximo que hizo teníamos un porcentaje del 87% todavía necesitamos una subida del 87% para llegar ¿vale? en este punto ¿a qué distancia del máximo estamos? 39% menos de la mitad ¿eso es bueno o es malo? yo creo que es bueno ¿no? puede hacer que este ciclo que era lo que hablábamos en el vídeo anterior también sea un poquito más potente de lo que pensamos ahora bien claro que este último movimiento ¿vale? está producido en gran medida por el FOMO de los ETFs ¿vale? evidentemente aquí venía una onda a mi modo de ver venía hasta los 38 ¿vale? hasta estos ¿veis esta resistencia que hay aquí? clarísima hasta ahí el resto ha sido muy artificial de aquí debíamos haber corregido hacer nuestra onda y seguir ¿vale? son pequeños indicios ¿vale? ya los seguimos midiendo con el tiempo porque claro desde este momento hacer profecías es un poco especulativo arriesgado y tampoco nos llevan a ningún lado yo creo que es mejor ir centrándonos en los partidos que vamos jugando y de momento por cierto la semana igual que esta fue muy mala esta fue una indecisión esta no está siendo mala vamos a ver el cierre ¿vale? porque todavía quedan dos horas y media para cerrar hay que estar atentos a eso de momento fijaros como en estos días ¿vale? el volumen ha ido bajando ahora el domingo sube un poquito cosa que es normal estaba por debajo del sábado y en las últimas horas ha subido un poquito eso es bastante bueno pero la vela diaria buena buena lo que se dice buena no es por otra parte vamos a ver aquí mirar bueno vemos por ejemplo como grayscale y todos subieron con un gap y súper importante bueno si vamos al index lo vemos el gap que se produjo el viernes esto es súper importante subió el volumen subió el precio bueno pues parece que algo se mueve no es algo concluyente ni definitivo ¿vale? pero creo que tenemos que creo que tenemos es algo que tenemos que ver echarle un ojo de vez en cuando ¿vale? que para eso me molesté en crear ese index vamos aquí al total al total yo quería ver el total market ¿vale? está cayendo un 0.44 fijaros como ha ido a la zona de resistencia y de repente ha caído ha caído ¡Marri! pero bueno en principio va a intentar alcanzar los 1.6 no puede eso no quiere decir que no vaya a caer un poquito y luego lo vuelve a intentar si no puede si resulta que hemos caído hemos probado el soporte ha sido bueno vamos a la resistencia no podemos pues a lo mejor tenemos que volver a probar el soporte hacer un doble suelo un AW y tirar para arriba yo que sé yo me lo digo por hacer un puzzle pero pero ¿con qué nos volvemos a encontrar? igual que en Bitcoin pan, 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 resistencia, 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 ¿vale? ¿irá directamente otra vez a por la resistencia? no lo sé no lo sé vamos a ver eso otra de las cosas a vigilar al final todo esto son cosas a vigilar ¿vale? vamos otra vez a también la dominancia hoy ha caído un poquito ¿vale? y bueno pues ahí está ¿en favor de qué o de quién? vamos a ver una cosa vamos a verlo aquí y nos vamos a ir abajo del todo porque tenemos el USDT subiendo un 0.47 USDC nuevamente subiendo más que el USDT un 0.70 entonces hay dinerito que ha llegado a un punto se está sacando y se está yendo a las stablecoins ¿y qué ha pasado? entonces vamos aquí a diario Bitcoin baja dominancia de Bitcoin baja ¿qué pasa con las altcoins? bueno de momento mínimo histórico nuevamente en los cortos de Bitcoin wow mirad ha ido poco a poco bajando se ha ido acumulando Bitcoin aquí una pequeña subida aquí baja creo que esto ya con los ciclos será un poquito más más visible porque ya tienen unos números importantes pues ahí está ¿es algo determinante? no pero vemos que la presión bajista está hiper reducida ¿vale? vamos a altcoins aparte de los shorts tenemos bueno algunas en turno al 8% ZRX también ahora hay Chiliz bajando un 6.60 bueno ha tenido un escape importante al alza ha roto la resistencia ahora le tocará apoyarse en ella tendrá que probarla ¿vale? RMR también por aquí Poli se había bajado otro poquito se había otro poquito CSPR Shem Lina Ordi Bond y TRB 4.60 que está tonteando en esa zona que bueno con el pepinazo que se metió tampoco le podemos pedir mucho más ya estamos por debajo del 5% o sea que tampoco tenemos mucho que ver vamos a la parte positiva que tampoco es muy grande ¿vale? pero bueno tenemos algunas cosas interesantes root 20% después de que ayer se vino a probar directamente el soporte aquí sin pasar por por caja o sea directamente pimba plaz llegó ¿veis? tacata tacata pim rebote bien lo está haciendo bien y bueno vamos a ver cómo evoluciona esta semana Nordpond RLC IPLZ 8.14 muy muy bien probando la zona de soporte y parece que quiere rebotar ahora vamos a ver qué tal le sienta llegar a la zona de los 0.33 3.38 que es resistencia HDX 6.97 fijaros pam cómo está rompiendo lo está haciendo muy 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 bien está tremendo AVAX también subiendo un 5.20 también muy bien dentro de su zona descendente llegó un mínimo empezó a rebotar bueno todavía tenemos posibilidad de comprar quizás un poquito más barato INJ INJ es que está imparable volviendo a probar otra vez el TP1 global el TP1 global que es el TP1 global de todo su movimiento descendente vale ya lo medimos el otro día y está en esa zona o sea que puede llegar donde quiera vale es como todos vosotros podéis llegar donde queráis si queréis bien y ya estamos por debajo del 5% ahí tenemos los presets dinero gratis que sigue ahí a lo suyo así que bueno Solana un 1% bueno aquí tenemos las que tenemos fijaos cuántas tenemos aquí en la cartera en muy poquito espacio de tiempo y en muy poquito porcentaje o sea Solana Cardano Arbitrum Tita Dot ahí andan vale LINK también anda por aquí en positivo así que bueno no está nada mal importante lo he dicho esta semana para esos movimientos por otra parte tenemos aquí a XMR contra Bitcoin súper bien hicimos esas compritas que están marcadas la última no entró pero bueno yo ya vendí una parte si retroceso compraré pero como no hay retroceso suficiente pues de momento no recompro estoy esperando a vender otras dos partes ya veis una y luego a partir de aquí dejarla correr la siguiente donde quiera ir si Bitcoin le da por seguir bajando pues podremos comprarlo o venderlo mejor y sacarle un muy buen porcentaje tened en cuenta que por ejemplo esta compra realizada ahí ya ahí estamos en un 18% la venta ha sido un poquito más alto de lo que es esta compra la siguiente compra pues un poquito un poquito menos y la compra que está en este nivel vale evidentemente que ahora mismo esta misma compra está en negativo pero como está ponderada con esta y con esta va muy bien en cualquier momento se podría vender pero yo mi tercio primer tercio vendido en cuanto llegamos a la zona segundo tercio que es el ejemplo que os he puesto antes si yo he comprado ese 0.10 pues 0.3 0.4 0.3 y completamos el 0.10 en ventas entonces segundo objetivo estaría en estos máximos que hay aquí al cierre y el tercero es dejarlo correr y a ver si a ver dónde más o menos llega que empieza a irse para abajo pues se vende y ya está y los porcentajes son muy buenos y tened en cuenta que es contra Bitcoin lo que estás ganando es Bitcoin bien dicho esto terminamos vamos a terminar con Bitcoin la vela diaria es fea hay que esperar al cierre si el cuerpo además abraza al cuerpo de al lado van a tener Bitcoin no no es muy positivo vale y bueno pues ya vemos qué pasa cada vez que tenemos un martillo invertido aquí tenemos uno nos fuimos para abajo vale a partir de ahí empezar a retestear no siempre son tan negativos pero bueno un martillo invertido intentó y se vino abajo y tenemos otro invertido y se vino abajo es es un un signo vale un signo no definitivo pero sí interesante de bueno igual que es un martillo que no está invertido un martillo normal tira arriba vale como norma general vale no es algo que vaya al 100% bueno aquí dices aquí un martillo invertido y se va para arriba sí claro pues os digo que no que no es al 100% en fin mirad este martillo aquí más bonito otro martillo verde y venga para arriba también hay que leer el momento es decir no solamente es una cuestión de la forma de una vela sino el contexto general del mercado vale cuando esa vela toca una resistencia entonces hay más posibilidades de que la siguiente vela sea roja y esto es una cuestión de posibilidades igual que lo que metes lo que entra y lo que sale del mercado también es una cuestión de porcentajes y de posibilidades así que chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cotela guardar liquidez y sobre todo sobre todo que la paciencia se acompañe chao chao y y Gracias por ver el video.